Saludos amigos que están en sintonía para conocer el pronóstico del tiempo. Efectivamente ha continuado las lluvias sobre el territorio cubano. Lluvias que han sido numerosas durante las últimas 12 horas sobre el territorio cubano. El mayor acumulado en horas de la madrugada se reportó en San Juan y Martínez con 45 milímetros. Registro que solamente ocurrió en un periodo de una hora entre las 2 y las 3 de la madrugada. Pero echemos un vistazo acá al panorama desde el satélite. Podemos ver acá mucha nubosidad sobre el mar Caribe, el territorio cubano. Es que hay un área amplia de inestabilidad sobre Centroamérica y toda el área geográfica. Situación que inestabiliza las condiciones meteorológicas sobre el país. Además tenemos una baja superior sobre el sudeste del Golfo de México. Otro sistema que también aporta inestabilidad sobre el territorio cubano. Una imagen un poco más ampliada de la imagen de satélite meteorológico. Podemos ver las áreas de tormenta que han afectado durante la madrugada al extremo de Pinal de Río. También la Isla de la Juventud y nublados altos que transitan sobre el resto del territorio nacional. Durante el resto del día persistirán estos nublados. Ya desde mediodía y horas de la tarde se incrementarán los nublados con chubascos, lluvias, tormentas eléctricas. Principalmente en el occidente y el centro del país serán más aislados hacia la región oriental. Estos nublados persistirán durante horas de la noche con chubascos, lluvias que se mantendrán hasta el final de la jornada. Lo que podemos ver también en el horario nocturno. Por otro lado, en el oriente persistirán los nublados, pero las lluvias serán escasas en este periodo del día. En cuanto a las temperaturas, un día ligeramente cálido con valores máximos entre los 31 y 34 grados en gran parte del país. Superiores en la región oriental, donde pueden llegar hasta los 35 grados. En la noche las temperaturas descenderán, estarán entre los 23 y 26 grados en todo el territorio nacional. Los vientos serán de región este durante todo el día. Velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora pueden ser superiores en el extremo de la región occidental. Con este régimen de viento tendremos poco oleaje en la costa norte central, también el sur de la región oriental y poco oleaje en el resto de los ritorales. En resumen, para el resto del día de hoy, condiciones muy favorables para la lluvia en el occidente y el centro del país. Importante recordar que en áreas con tormentas eléctricas se puede incrementar localmente la fuerza de los vientos. Espero tengan una excelente jornada y qué buen tiempo les acompañe.